Hola mi gente de YouTube, ¿cómo les va? Casi Cili Ángeles intentando atravesar otro juego del Tarot Milenario con ustedes. Bueno, hoy sábado de canalización, así que vamos a estar viendo algo que nos quiera decir tu persona especial. Bien puede ser que estés con ella o que hace poco te hayas distanciado, que haya una distancia, ¿no? Física. Opción número 1, esta drusa de cuarzo humado. Opción número 2, la drusa de cuarzo cristal. Opción número 3, el verilo verde. Vos ya sabés que podés pausar el video si necesitas más tiempo para elegir tu opción. Vamos sin más a nuestra opción número 1. Bienvenido vos que elegiste el cuarzo humado. Gracias por estar compartiendo el like, hacer todo eso que sabés hacer para que el canal prospere. Ya sabés, los 15 de cada mes que todavía les debo este sorteo, que a veces me atraso. Sorteo una entrevista personalizada gratis conmigo para aquellos que están suscritos y se mantienen activos en comentarios. También decirte, a las 16 horas argentina nos estamos viendo en vivo casi todos los días. Regalo mensajes oraculares a todos los que entren. Y también podés hacer tu pregunta a través de Superchat Mercado Pago Paypal al tarot que es bastante económico y es algo rápido, ¿no? Te sacás la duda ahí en un vivo. Muy bien. Al momento que vos llegas al video me dicen que estás haciendo muchas cosas o como que estuvieras atareado o atareada. Me dicen también que tenés una sensación de aburrimiento. Algo de eso. Cierta apatía me dicen. Estás a la espera de algo. No tiene que ser algo grande. Estamos hablando todo el momento que llegas al video. Estás esperando que algo dé resultados o que algo llegue. Y me dicen que estás cansado, que querés paz, ¿no? Como que estuvieras corriendo mucho y en realidad quisieras estar un poco tranquilo, tranquila. En esta conexión me dicen que alguien se siente inferior, que alguien se siente menos que el otro. Y que hay alguien que da más. O que hay alguien que está más por la conexión. Ok. Vamos a tirar un puñado de letras a ver qué nos quieren decir. Puede que salga alguna canalización entre las letras. De lo contrario, son simplemente iniciales de la persona que va a hablar. Muy bien. A ver qué tenemos acá. Bueno, acá vemos iniciales. Pero acá me dicen cómo besas. No sé. Es como que me está llegando la persona. Le encanta cómo besas. Eso es una de las cosas que me llegan. Además, iniciales. S, O, F, A, C, E, B, M y W. Muy bien. Vamos a colarlas a un lado. Y a lo nuestro. ¿Qué es eso que te quiere decir esta persona? Dice que cuando vos le dijiste de que las cosas las querías limpias, que no te gustaban las que no te gustaban las inmoralidades, cuando vos peleaste, acá hubo una riña, una pelea, acá hubo algo que lo cargó esta persona. Dice que cuando pasó ese momento específico en el que o se enteró o alguien se metió, tuvo que ver acá lo moral. Dice que en ese momento esta persona, donde se sintió verdaderamente abrumado por quizá también tu excesivo control, me dice, hubo un momento de lucha acá. Me dice de que cuando hubo esa circunstancia, que vos seguro sabés de qué se trata. Dice que sintió esta persona. Bueno, en algunos casos tiene que ver algo con hijos, tiene que ver algo con tener hijos, que puedan haberse charlado ese tipo de cosas. Esta persona dice que en el momento que hubo esa discusión o ese desencuentro, sintió que era mejor soltar para salir de esta circunstancia, también es cierto que pudo haber ocurrido en algunos casos que esta persona se enteró abruptamente de la enfermedad de algún ser querido o de alguna persona. Esta persona dice que sintió en algunos casos una liberación, quizá fue el fin de la pareja, algo ocurrió acá, ¿no? Y esta persona sintió en lo profundo de su ser que esa circunstancia le había enseñado algo. Le había enseñado algo y lo hizo reflexionar mucho. Me está diciendo algo así como que... Esa pelea, ese encuentro, ese momento en el que abruptamente ocurrieron las cosas, o apareció este mensaje, o vos le dijiste algo de manera hiriente o determinante, esta persona sintió, más posteriori, una aclaración, sintió... Cuando irrumpiste en su vida también, me está diciendo que se sintió pleno, que sintió algo que no sentía hace mucho y lo vivió muy internamente, ¿no? Lo hizo reflexionar mucho. Y es como que esta persona no tuvo, digamos, sino que quedó a la espera de ver qué pasaba, ¿no? Para algunos de ustedes están a distancia de esta persona, porque esta persona se puso a reflexionar, pero lo está haciendo aparte, ¿no es cierto? Después de esa circunstancia. Bueno, acá me dicen que esta persona en su corazón no para de compararse con alguien más que vos tenés o tuviste, o no para de comparar la circunstancia hoy por hoy en su corazón con lo que... Claro, no para de comparar en su corazón lo que hoy tiene con lo que tuvo con vos. Es como que está comparando. Y por otro lado, piensa también esta persona en su corazón que todo ese lío hizo que se terminara por completo la conexión, ¿no es cierto? Como que alguien acá decidió irse por su cuenta con otra persona o elegir otra cosa. Orgullosamente me dice algo así como que no me voy a quedar en un lugar donde me sienta que puedo estar siendo comparado con alguien más. Cada uno adáptelo a su circunstancia porque puede ser espejo en algunos casos, como son muchas personas. ¿Por qué si vos me amabas? ¿Por qué si vos decías que me amabas? ¿Por qué si vos me enseñaste lo que era verdaderamente amor, me mostraste lo que era verdaderamente amor, te alejaste? ¿Por qué te alejaste? Dice definitivamente. ¿Por qué si vos decías que me amabas, te fuiste? ¿O me dejaste? En algunos casos será, ¿por qué si yo te amaba tanto me alejé, no es cierto? ¿Por qué me alejé? Siento que somos el uno para el otro y estoy muy apegada a todo lo que vivimos. Siento que en mí hubo un cambio muy grande porque empecé a darme cuenta de los errores que cometí y a sentirme mal por lo que habíamos vivido en el pasado. Hoy, te recuerdo, te pienso, te recuerdo, te pienso, te recuerdo, te pienso, y estoy viendo las posibilidades para salir de una circunstancia en la que no me siento de todo bien y donde estoy absolutamente presionado por varias personas. Estoy a la espera de poder pegar ese salto, animarme a pegar ese salto de confianza, pero la mente me dice que no, la mente me tira para atrás. Esta persona dice que no puede evitar mirar lo que haces en las redes o observarte o preguntar por vos. Está viendo la manera de acercarse, porque dice que sanó un montón de cosas y por tal motivo se aisló de vos. Esta persona dice que se aisló de vos para sanar después de lo que había pasado y de ese dolor. Esta persona tuvo que salir a sanar las emociones. Acá tengo a alguien que verdaderamente se dio cuenta de lo que era sentir, se dio cuenta de lo que no estaba sintiendo en su vida. En un momento que vos apareciste o algo que le dijiste. Hubo un detonante que a esta persona le hizo dar cuenta de qué se trataba verdaderamente estar enamorado o amada. Acá podemos tener gente que estuvieron juntos en un pasado y hoy por hoy no están juntos. Pero hubo una charla, una discusión o hubo un momento en el que le pusiste un límite que le hizo a esta persona pensar lo equivocado que estaba en la manera de entregar el amor. Y piensa mucho, mucho, mucho en vos y también está triste. O sea, cuando piensa se pone triste. Porque ve toda tu luz, ve toda tu frescura. Y en la mayoría de los casos de esta opción no la tiene, obviamente. No está, no la tiene. Vamos a ver qué dicen los guías para vos en referencia a esto. Acá hay gente, me dice, que no olvidan, hay una canción, yo no sé si se la compartieron, era la canción de ambos o es una canción que a él la está empezando a recordar. Que a él le está empezando, o a ella le está empezando a recordarte que cada vez que aparece lo pone triste. Y también no olvida la expresión cariñosa con que le hablabas. Esta persona, las cosas tiernas, la manera tierna de hablarle. Y también el nombre que vos le dabas, como ser mi amor, como ser, ¿no? Esta persona no lo olvida eso. A ver qué te avisan tus guías referente a esto. Bueno, sí, ya sabemos más o menos cómo viene este asunto. Querete, cuídate, querete mucho, autovaloración, todo ese amor que vos no recibiste de esta persona o no estés recibiendo de otro lado, dátelo vos, ¿eh? Anda por tus sueños, anda por tus proyectos, hace todo lo que hace alguien que verdaderamente quiere pasar por esta vida dejando algo, ¿no? Y que sea bueno y positivo. Supongo que eso está en el corazón de todos los que estamos acá, los que están escuchando y yo. Que no te preocupes por estas circunstancias. Que vivas plenamente. Vos salí a la vida. Vos dejá todo esto en manos de la vida y del universo que ya se verá el desencadenante. Ocupate de tus cosas, autovalorate, querete. En un caso particular sería no estar al pendiente de ningún tipo de energía, ni de esta persona, ni de otra persona más, ¿no? Porque eso nos resta energía cuando estamos de él y pensar en alguien que no se manifiesta hacia nosotros, ¿no es cierto? Entonces dice que vayas por tus cosas, que no te preocupes por aquello que no se da para que puedas vivir plenamente la vida que es en el aquí y ahora. Bien, vamos al regalazo. Acordate mi nuevo canal, Lusa tu alma. En la cajita de descripción tenés el link para suscribirte. Ahí hablamos reflexiones cortitas para que vibres más alto y atraigas más cosas buenas a tu vida. Porque como les digo siempre, somos nosotros. Como vibramos, atraemos, ¿no es cierto? Si vos vibras en amor vas a atraer a la mejor persona para que esté a tu lado. Y eso se consigue haciendo diferentes cositas que van ayudando a nuestra evolución. En el canal Lusa tu alma está. Bien, vamos a ver qué te dicen. EOL es un escudo de protección contra todo mal. Nos llama a conectar con lo sagrado y es un símbolo de amistad y plenitud, por lo cual su influencia es muy positiva. Como trabajo evolutivo te pide enfrentar tus propias tinieblas para convertirte en un verdadero guerrero de la luz. Nuevas amistades llegan a tu vida. Utiliza esta runa como muleto sagrado de protección. Esta es la runa. Este es el símbolo. Amo estos momentos con vos. Como te digo siempre, te dejo mi mejor abrazo. Gracias, gracias, gracias. Bienvenido, vos que elegiste el cuarzo cristal. Gracias por estar, compartir, dar like, hacer todo eso que sabés hacer para que el canal prospere. Ya sabes, los 15 de cada mes. Sorteo una entrevista personalizada. Le dices conmigo para aquellos que están suscritos y se mantienen activos en comentarios. Bueno, vos que elegiste esta drusa. Recordar, los vivos, 16 horas argentinas, casi todos los días, regalándote mensajes oraculares y lectura energética al momento. Cada uno que entra se lleva ese regalo. Y también podés sacar tus dudas del tarot a través de Superchat, Mercado Pago o Paypal. Muy bien. Me dicen que estás un poco sensible al ruido. Yo no sé si hay ruidos cerca. Me dicen que quizá gente hablando, no sé, como que te quisieras apartar del ruido. Pero también me dicen alegría. Algo, no sé si te estuviste riendo por algo recién o algún niño te trajo alguna alegría, algún momento distendido. Me hablan de que podés estar a la espera de algo también, a la espera de alguien o de algo en este momento, no sé. Quizá te están por mandar algo que compraste en internet, no sé. O a la espera de, no sé, de alguna resolución. Y que también extrañas a alguien. En algunos casos es alguien que ha partido de esta vida, pero en otros es alguien que tenés lejos. Y bueno, puede que sea esta persona que vamos a canalizar, ¿no es cierto? Bien, me dicen que en esta conexión hay un proceso kármico que hay que sanar para que puedan estar bien juntos. Como que se suscitaran problemas de manera casi continua o había problemas porque alguien no había sanado algo. Mira, hay muchas cosas que sanar. No solamente tiene que ser algún inconveniente que tuvo en el pasado con algún ex, sino puede ser sanar algo que le quedó, ¿no es cierto? A veces traemos poliña ancestral, miedos para amar y todas esas cosas, ¿no? También dice que hubo un tema de adicción en la conexión. Puede que sea sustancia, puede que sea el sexo, puede que sea, no sé, a estar pendiente de los jueguitos, no sé. Algo que trae algún que otro problema. Esto, fíjense con quién resuena. Vamos a tirar letras a ver qué me dicen. Ok, tenemos. Tenemos. Como iniciales, b corta, o, n, t, p, y, y, o, y. Y lo que puedo ver acá a modo de canalización es gente que puede haber tenido la adicción del vino, no, no, el vino, dice vino tinto, en algunos casos esto no va a razonar, obviamente. También me hablan de gente que pinta, que tiene el arte de la pintura. Cada uno verá. Y hay acá gente que tiene su inicial y la de la persona porque vamos a canalizar. Con el i en el medio. Muy bien. Vamos a lo nuestro. Vamos a canalizar a ver qué nos dice esta persona. Acá tenemos a alguien que intuitivamente dice, dice que tus abrazos son súper reconfortantes. Y no puede olvidar esta persona la manera en que vos lo veías o la manera en que vos la veías. Me dice alguien que nadie lo vio así, como que quizá, no sé, esta persona ha sido menospreciada en su vida y, sin embargo, vos le encontraste, lo veías como alguien que tenía muchos dolores, ¿no? Entonces, esta persona no olvida eso, ¿no? Como vos lo veías. Bien, vamos a ver. Bueno, acá te dice esta persona que cuando vos me dijiste, cuando vos le diste la espalda o empezaste a cerrarte, a defenderte de... Sí, en algún momento vos empezaste a cuidarte de él o de ella y a cuidar de los tuyos y le guardaste silencio a esta persona. Esta persona me está diciendo que cuando vos, y esto es muy factible que pueda haber ocurrido en un momento, en un encuentro familiar, donde hubo un quiebre, hubo algo que ocurrió o en un encuentro entre amigos donde había bastantes personas. Esta persona dice también que en algún momento vos le dijiste que era egoísta, que no estaba participando de la conexión y te llamaste a silencio después. Es como que esta persona me está recordando eso que ocurrió. Vos le dijiste como que sentías que estaba siendo egoísta, que no estaba participando en la conexión, que no estaba demostrando sus sentimientos. Eso recuerda a esta persona. Un momento así, o le hiciste sentir eso. Entonces esta persona... Esta persona sintió que tenía que salir de su letargo, tomar valor y lanzarse a la conquista tuya. Porque esta persona, al parecer, le hiciste ver algo que le dio una nueva visión. Y saltó con todo su valor y gallardía, me dicen, o intentó hacer eso, ¿no es cierto? Porque se dio cuenta que vos tenías razón. Me dicen también que le podías haber dicho algo que tiene que ver con la relación íntima. Como que era egoísta o como que no te cuidaba. Entonces esta persona se dio cuenta y tomó valor para tratar de hacer lo mejor que podía. Yo sentí también, por otro lado... Yo sentí, por otro lado, que no podía estar al 100% y que vos me habías echado en cara muchas cosas. Yo sentí que mucho tiempo postergué y que estábamos alejados. Yo sentí que nos mirábamos de costado mucho tiempo, dice esta persona. Dice esta persona que hubo un tiempo bastante importante donde, al parecer, las cosas externas, según esta persona, hicieron que se miraran mal o ni siquiera se hablaran, quizá, ¿no? Una distancia fría entre los dos. También me dice que esta persona sintió que había sido bastante generoso con vos y generosa, lo que pasa que se dio cuenta de que no alcanzaba con ser generoso o generosa y que, bueno, había que abrirse y demostrar los sentimientos. Esta persona dice que te piensa todo el tiempo, que sos ese amor idílico, que sos ese amor de telenovela, que te ves súper ultra guapa, que en algunos casos acá hay gente que cocina rico, me dicen. Si no sos vos, bueno, déjalo correr. Esa persona, pero muy seductora o seductora, o sea, esta persona considera que no solamente sos ese amor, sino que se sintió culpable por todo lo que no dio. Acá hubo gente también que le dijo, le comentó que puso una vivencia anterior, como que vos le podés haber dicho, yo me di cuenta de que no me amás porque yo verdaderamente vivía anteriormente un amor y sentí muchísimo y sentí que la otra persona me amaba y como que hubo ese detonante o esta persona siente que fue así, ¿no? Como que hubo un pasado tuyo que te pudo haber dado mucho más a nivel amor y, bueno, todo eso le come la cabeza a esta persona. Quiero soltarme, quiero liberarme, quiero empezar a sanar, quiero... Bueno, acá esta persona te ve como alguien muy sabio, como alguien muy iluminado. Dice esta persona que quiere empezar a vivir, a disfrutar, que quiere sanar sus emociones y su mente. Que esta persona quiere... Ah, mira, rey y reina de copas. Acá hay gente que es muy, muy afín. Almas gemelas también, muy factible porque aparece el 6 de copas. Y acá tenemos rey y reina de copas, así que esto es algo así como... También es cierto que te puede estar invitando, esta persona quiere que sueltes esa receptividad que tenés por ese pasado o por algo que viviste, que suelten ese pasado, dice. Y que puedan sanar. Empecemos de nuevo, dice, con más conciencia, con más... Porque el ingrediente fundamental lo tenemos. Acá está la persona que se siente inferior. Acá tenemos a alguien que se siente inferior, ¿eh? Es más, alguien que podría estar atravesando problemas económicos. Esta persona quiere reiniciar un vínculo, tiene toda la idea, quiere hablar, de reconsiderar y empezar de nuevo. Pero también quiere... Te ve así como... Sí, quiere una transformación, está en una transformación. Esta persona está sanando un montón de cosas. Quiere dejar de mirar la vida en colores atrás de las rejas como este niño. Esta persona quiere salir de como la oruga o la mariposa. De salir de los... Liberarse y salir de los estatutos morales. O liberarse de alguna mujer también. En Libra Géminis o Acuario. Acá hay alguien que puede imponerle conducta. Una madre, una hermana, una pareja. Quiere salir de ciertos condicionamientos morales. Liberarse de una vez por todas. Porque vos le traes ese aire a esta persona. Claro, es mucha gente que estaría en contra de todo esto y tiene que ver también con familia en algunos casos. Decía una carta más y cae la emperatriz. Vos sos la mujer de mi vida. Vos sos el hombre de mi vida. Vos sos todo, todo. O sea, reunís todas las cualidades que necesito, que siento, que necesito, que quiero, que me... Tu presencia en mi vida lo puede todo. Vos sos mi hogar. Vamos a ver qué dicen los guías a través de la voz del ser para vos. Vamos a ver qué dicen para vos los guías. Bueno, ya vamos viendo un poquito con eso que se cayó lo que dicen. Ahí vamos. Siempre iguales. Siempre iguales. Siempre iguales. Bueno, dice que respetes. Que te respetes a vos mismo y que respetes a los demás. Que sueltes el pasado. Que disfrutes. Que te liberes. Que te liberes. Y que te respetes y que respetes a los demás. En la gente puede ser diferente y no por eso no poder estar juntos, ¿cierto? Digamos que la belleza se ve en la diferencia. Imaginate que si todos fuéramos iguales sería aburridísimo. Acá habla del respeto, de soltar el pasado y de entregarte al disfrute. De mirar hacia adelante, hacia tu futuro, con la cara de la plenitud. Habiendo soltado toda circunstancia que puedo haberte herido o cualquier otra circunstancia que esté ensuciando. O que también pueda estar haciendo faltar el respeto a una conexión actual. Muy bien. Vamos. El regalazo. Acuérdate que tengo un nuevo canal Luz a tu Alma. Ahí en la cajita de descripción de este video vas a ver el link. Ahí estamos haciendo reflexiones cortitas para vibrar más alto, para atraer más cosas buenas a tu vida. Porque acuérdate que como vibras, atraes. Te dicen. Rad. Invita al viaje interior y al crecimiento espiritual. Ojo, acá esta persona te había visto muy iluminada y apareciste como la sacerdotisa. Así que acá puede que haya bastante gente intuitiva. Es tiempo de autoconocerte en profundidad para poder descubrir los dones latentes en vos. De ser posible, realiza algún viaje con el fin de expandir la visión de vos mismo y el mundo. Tu alma aguarda ser oída. Por eso organiza actividades que te conecten con tu esencia infinita. Rad augura un viaje a un lugar lleno de magia y sabiduría ancestral. Bueno, todo este viaje se puede hacer también a través de meditación. Así que estar atentos y a trabajar lo espiritual que, otra vez, como decíamos en el otro canal, como vibras, atraes. Si vos trabajas tu espiritualidad y empezás a sentirte en esta actitud de goce, de disfrute por la vida, no puede más que venir cosas buenas a tu vida. No puede venir otra cosa. Más que lo bueno. Amo estos momentos con vos. Como te digo siempre, te dejo mi mejor abrazo. Gracias, gracias, gracias. Bienvenido, vos que elegiste el verilo. Gracias por estar, compartir, dar like, hacer todo eso que sabés hacer para que el canal prospere. Ya sabes, los 15 de cada mes. Sorteo una entrevista personalizada gratis conmigo para aquellos que están suscritos y si mantienen activos en comentarios. Bien, vos que elegiste el verilo, ¿recordá los vivos que hago casi a diario 16 horas argentina? Ahí regalo mensajes oraculares a todo el que entra. Lo hago por orden. O sea, todo el que entra se lleva su consejo oracular en cada vivo. Y si tenés alguna pregunta, claro, es bastante económico a través de Superchat, Mercado Pago o Paypal. Bien. Me dicen que estás un poco cansado de que siempre pase lo mismo al momento que llegas al video. No sé, capaz que pasó alguien por el lado tuyo hace un ratito y tiró al piso un papel. No sé. Y generosidad. Algo que tiene que ver con ayuda. O vos estás ayudando a alguien o alguien te está ayudando a vos. Quizá es eso también lo que estás cansado, ¿no? De una circunstancia que pesa. Me dicen que podés estar a la espera de algo, de que algo de frutos o de que alguien venga o de, no sé. También un dolor físico, me dicen, que podés estar teniendo en este momento. O algún inconveniente físico. Me dicen que en esta conexión hubo o hay alguien que oculta algo muy importante. También puede que haya intereses materiales. ¿Qué quiero decir con intereses materiales? Que a lo mejor están muy por el dinero o en este momento o a la labor del trabajo, ¿no? Y alguna adicción que haga estragos. Que, bueno, bien puede ser también la adicción a la energía de esta persona. Porque hay gente que está años pensando en una persona que nunca ni siquiera le manda un mensaje, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, adicciones ya sabemos que hay varias. Vamos a tirar un manojo de letras a ver qué nos quieren decir. Aparte de iniciales. Tenemos acá... Bueno, rara letra. Bueno, esto sería para quien resuene. Acá me dicen de que hay alguien que come mucho o que canaliza la angustia a través del alimento. También me dicen muchos cambios. No sé, que te resuena en referente a lo tuyo con esta persona. Muchos cambios. Y también algo que tiene que ver con una vuelta. El volver. O con una vuelta. También me hablan de movilidad. Alguno que se pudo haber ido del lugar o de la casa donde vivían. Bien. Tenemos como iniciales B corta U, O, M y C. Y la X. Pero bueno, no sé si existe en algún lado. O capaz puede ser algún sobrenombre o apellido también. Bien. Vamos a retirar las letras. Y empecemos. A ver qué nos dice esta persona. La persona dice que el día en que vos le dijiste que estabas agotada de que postergue todo lo de ustedes para irse a, porque él se siente libre. También es cierto que veo a alguien que espía por una pantalla. O sea, algo que tiene que ver con mujeres. Bueno, esto que le aplique, que él le aplique. Vos le dijiste que estabas agotada, cansada. Te defendiste de una circunstancia. Dice que cuando vos lo hiciste, esta persona. O que quizá le dijiste que estaba postergando o que no estaba activo en la conexión, pero porque en realidad tenía una actitud bastante libre de libertad o de soltería o de no ser. O que también lo puedas haber visto que espiaba a alguien en las redes también. Esta persona dice que ahí sintió. Esta persona dice que sintió. Sintió verdaderamente que estaba perdiendo el tiempo. Acá tenemos a alguien que, un triángulo. Acá había alguien más, gente, para la mayoría. Para los que no, esta persona se dio cuenta que no estaba siguiendo su vía interior, su yo superior. No estaba evolucionando. Estaba trancado en eso. Y tuvo que ir adentro. Y ahí se dio cuenta que tenía que sanar un montón de cosillas oscurillas que tenía. Bueno, le agarró un ataque. Esta persona se dio cuenta de algo kármico que viene del pasado. No sabía qué hacer esta persona verdaderamente. Y le salió irse. A muchos de ustedes esta persona les hizo ghosting. Porque esta persona dice que, en algunos casos, directamente en su corazón se bloqueó por cosas que le pasaron. Puede que las traiga de vidas pasadas o del pasado de esta persona. Entonces le sale ser un fresco, ser un inmaduro, ser un liberal en su corazón, dice esta persona. Que bloquea todo lo que sea de mostrar el amor por cosas de vidas pasadas. Entonces quiere vivir libre. O alguien que estuvo mucho tiempo conviviendo con alguien y de golpe dice no, ya no. Y quiere estar más libre, ¿no? Claro, ¿por qué tanto control, te dice esta persona? ¿Por qué controlábamos tanto? ¿O por qué esta persona de Libra Gémenis Acuario? Alguien que se metió también. Un padre, alguien, ¿no? Un jefe, algo que tuvo que ver con el trabajo, también puede ser. O las leyes, ¿no? ¿Por qué, dice, si nosotros teníamos una conexión hermosa y por qué no vivir el momento, dice esta persona? ¿Por qué no vivir el momento en vez de tener tanto control? En vez de, no sé. Se ve que esta persona, me lleva mucho la energía de que esta persona no quiere atadura, lo que consideró que en realidad se vive el momento, ¿no? O eso intentó o intentaba en el tiempo que estaban juntos. Es muy divertible que hayas tenido familia con esta persona y esta persona no se manifestaba, le daba la espalda a las cosas, habiendo muchos problemas los ignoraba y seguía como si nada. Y es más, pudo que haya elegido ir con un amante, ¿no? Porque acá tenemos la familia, la sacerdotisa, que bien puede ser la amante, y los amantes. Entonces, acá hubo alguien que le resultó fácil dar la espalda a los problemas y irse con alguien, ¿no? Es decir, darle la espalda a su familia y irse con un amante. Pese a que en realidad el destino siempre lo lleva a querer hacer las cosas bien, esta persona se revela a ello. Le aparece, o sea, cada vez que el destino lo orilla a hacer las cosas bien, porque a dar la cara, a decir la verdad, etcétera, etcétera, esta persona dice que no, que no quiere, que lo evade. Y vuelve la mula del trigo. O al revés, esto puede ser espejo, ¿no? Y vuelve la mula del trigo, y vuelve la mula del trigo, ¿no? Esta persona quiere intentar ser más consciente, quiere tener el valor de avanzar, de salir de todas esas cosas. Dice que está reflexionando mucho, dice que está reflexionando mucho, que vos tenés gran valor en su vida, que está tratando de ser un poco más consciente del otro, más que nada. ¿Por qué me siento solo? Porque siempre termino sintiéndome solo. Porque estoy mirando al pasado. Porque me doy cuenta de algunas que otras cosas. Porque estoy comenzando a ver la luz. Bueno, a ver, ¿qué te dicen los guías a vos en referencia a esto? ¿Qué te dicen los guías a vos en referencia a esto? Bueno, otra vez el cambio. Que vos estás recibiendo señales, muchas señales. Te están indicando de todos lados tus guías, ¿eh? Acá estás recibiendo muchas señales de que tenés que cambiar este abandono que sentís. No solamente por esta persona o por algunas personas o circunstancias. Vos te estás sintiendo solo o sola. Y que eso tiene que cambiar porque hay muchas señales que te está dando la vida de que en realidad es todo como vos lo ves, ¿no? La gente nos acompaña afuera a nosotros. Nosotros, mientras estemos presentes con el latido del corazón, estamos vivos. Y es suficiente con el latido del corazón para estar vivos. Todo lo que está fuera de nosotros nos acompaña solamente. Entonces, acá te están diciendo tus guías que hay muchas señales a tu alrededor que te están llamando a que hagas un cambio. A que salgas de tu abandono. Que quizá también tenga que ver, como te dije al comienzo, intuitivamente que pienses demasiado en alguien, que deposites demasiada energía en alguien que no se manifiesta hacia vos y que te lleva a una sensación de vacío, ¿no? Esto tiene que cambiar. Y cambiar puede ser muchas cosas. Alejarte de esta energía. Alejarte de las cosas que haces que no te hacen bien. Alejarte de un lugar. Hacer cambios. Dice que hay muchas señales que te lo están diciendo. Hasta a veces de manera, así, dice, contundente, abierta. Así, ¿no? Como quien dice, te lo están diciendo, capaz que te lo dice un amigo, sentado cuando estabas tomando algo. Te dicen, basta, te dicen, ¿me entiendes? Entonces, déle pensar en esta persona, que esta persona no se manifiesta. Por ejemplo, por ejemplo, me dicen que vivas. Me dicen que vivas, que te transformes. Que es otra cosa la vida, ¿no es cierto? Que si la persona tiene que cambiar, sanar, qué sé yo qué, que venga cuando venga y vea, después verás qué es lo que haces, ¿no es cierto? Pero que hace falta un cambio. Hace falta un cambio que te saque de esta sensación de sentirte abandonada o rechazada o no tenida en cuenta por alguien. Vamos al regalazo. Acordate, mi nuevo canal usa tu alma. En la cajita de descripción tenés el link. Ahí tenemos reflexiones cortas que te van a ayudar a vibrar más alto para traer más cosas buenas a tu vida. ¿Y qué dice? Acá tenemos gente que, esta persona dice que no olvida tu sonrisa y que el primer contacto piel a piel que tuvo con vos fue detonante en su vida. Pero bueno, no sé, esto me llegó ahora de colgado. Pero yo me quedo con todo esto hermosito que nos dijo los guías. Rad invita el viaje interior y al crecimiento espiritual. Es tiempo de autoconocerte en profundidad. ¿Viste que hablábamos acá? Acá hace falta un cambio y hay señales que te están llegando. Entonces, es tiempo de autoconocerte en profundidad para poder descubrir los dones latentes en vos. De ser posible, realiza algún viaje con el fin de expandir la visión de vos mismo y del mundo. Tu alma aguarda ser oída. Por eso organiza actividades que te conecten con tu esencia infinita. Rad augura un viaje a un lugar lleno de magia y con gran sabiduría ancestral. Así que, atento a las señales y, si es posible, la meditación, como siempre. Amo estos momentos con vos. Como te digo siempre, te dejo mi mejor abrazo. Gracias, gracias, gracias.